Por la noche vuelan y se esconden No hay que estar tan abierto para escucharlos andar Hay gente que percibe luces y palpita ¿De dónde vienen los lamentos? Son lamentos, es tu mente, es la mente Son tus lamentos y el miedo a pelear por siempre No me ramento si veo luces en el aire Si es mi mente, tiene luz, volará en libertad No batallo, no me asusto, escucho Son lamentos, es tu mente, lamenten El duende que te entienda en juegos No me asusto Por la noche buena ni se esconden Eso me lo activo, eh